Hola mis diamantitos, ¿qué tal el día de hoy? Bueno, yo súper súper ilusionada. Este vídeo, como habéis visto en el título, va de pieles blancas versus pieles morenas. Y a quién podríamos tener por aquí o qué colaboración podríamos hacer con alguien de piel negra. No voy a decir morena, porque morenos somos nosotros cuando cogemos sol. Vamos a decir de piel negra o mulata, vamos a decirlo así. Bueno, pues tengo el gusto de presentaros a Indiana desde Estados Unidos. Ella es cubana, lleva tiempo en Estados Unidos. Hola diamantitos, bienvenidos a Secreto Rosa. Mi nombre es Indiana y les quiero dar la bienvenida desde mi casa. En el día de hoy le traemos una colaboración que nos encantó muchísimo hacerla porque creemos que va a ayudar a muchas personas. Y estos son mis bebés. En mi canal puedes encontrar desde el blog, cómo hago con ellos para poder ser youtuber, desde videos y tutoriales de maquillaje, cuidados del cabello, sobre todo afro. Y nada, los quiero invitar a que pasen por mi canal y me hagan la visita, que allí los estaré esperando con los brazos abiertos. Un besito. Y me puse en contacto con ella por medio de Mari Pulido. O sea, la conocí por medio de Mari Pulido porque Mari Pulido recomendaba chicas que hacían maquillaje y demás y que deberían de estar o subir un poquito más de suscriptores, de visualizaciones. Y a mí la verdad que la más que me atrajo fue Indiana. Es una chica joven de 28 años creo que tiene, con dos pequeñines. Y que me encanta su forma de ser, se ve muy humilde. Ya sabéis que yo adoro a la gente humilde, a la gente sencilla. Y por eso he querido colaborar con ella. Este es su canal. The Look by Indiana. Así que, corred... ¡Uh! ¿Esto por qué se queda naranja? ¡Hello! Ah, porque los tonos van por ahí. Bueno, mientras estos se van poniendo con su color normal, que no sé qué les sucede últimamente a la cámara, corred a la página de Indiana. Os la dejaré linkeada también aquí abajito en la cajita de información para que después de ver este vídeo, vayáis a ver el vídeo de ella y os explico en qué consiste esta colaboración. Bien, como sabéis, he estado guardando, y si no lo sabéis o lo habéis intuido, he estado guardando la paletita de Soft X, la Extra Spice. ¿Por qué? Porque ella estaba esperando a que le llegara la paletita. Yo ya la tenía, pero ella no. Así que ella tenía que esperar por ella. Vamos a hacer cada una con los mismos tonos, tanto para ella en piel negra, como para mí en piel blanca, los mismos, mismos tonos. Eso sí, ella va a hacer una técnica de maquillaje de ojos y yo voy a hacer otra. Ella creo que se va a enfocar en el Cap Cris y yo en el Hallow. Simplemente por daros diferentes versiones de cómo hacerlo, tanto en pieles morenas como en pieles blancas. Tanto el mío vale para pieles morenas, como el de ella vale para pieles blancas. Creo que esto nunca se ha hecho en un canal de YouTube, una colaboración de una chica negra o mulata, porque yo la verdad es que a Indiana la veo más mulata que negra, pero bueno, vamos a decir, una chica negra con una chica blanca. Nunca he visto ningún tutorial, nada, ni siquiera colaboración. Si la hay, no lo sé, nunca la he visto. Pero bueno, creo que vamos a hacer las primeras y espero que este vídeo guste mucho porque la hacemos con muchísima ilusión, a muchísimos kilómetros de distancia y vamos a por ello. Primer maquillaje, maquillaje de día. Yo ya llevo absolutamente todo puesto en el rostro, a falta solo de el iluminador y el labial que he puesto, os lo digo ya, aunque lo pondré en la cajita de información, es de Maybelline, el Superstake Matte Ink, en el número 75, el Feister, creo que se dice así. Y es un color marrón calabaza, muy, muy bonito. Y la verdad es que duran mucho, muchísimo. Ya veréis el haul que os lo subiré. Bueno, vamos a enfocarnos en la paleta y yo he dejado que Indiana eligiera los colores porque es cierto que en una piel blanca, igual que en un folio en blanco, todos los colores van a ser exactamente igual que los de la paleta. pero en una piel morena, mulata, negra, digámoslo como lo queramos, como tengamos nuestra piel, evidentemente, no van a ser tan similares. Así que dejé que ella eligiera, sobre todo por eso, porque es complicadísimo utilizar los tonos, todos los tonos, no sirven para las pieles morenas, mientras que sí que sirven para las pieles blancas. ¿Quién dice que no sirven? Bueno, lo digo yo más que nada porque estoy acostumbrada a maquillar y es cierto que no es lo mismo maquillar en una piel morena que en una piel blanca. Bueno, ya veis que hay swatch hechos porque esta paleta en su momento le hice unos cuantos swatch y ella ha elegido, pues, la gama de los naranjas, marrones y el chocolatito este bastante oscuro y para por la noche ya lo veréis luego porque para la noche no vamos a eliminar el maquillaje que hemos hecho de día. O sea, esto es una versión de salgo por la mañana a la oficina y de repente me surge un evento por la noche y no, no me voy a quitar el maquillaje de ojos. No. Solamente lo voy a intensificar. Así de fácil. Así que comenzamos. Bueno, chicos, yo ya he sellado lo que sería todo mi párpado, ¿vale? Para que no se hagan pliegues. Tened cuidado si tenéis el párpado graso. Selladlo bastante bien. Comenzamos con el tono Running Light. Como tono de transición y lo voy a llevar desde el lagrimal haciendo un semicírculo hasta el rabío del ojo. No mucha cantidad. Recordad que es un maquillaje de día. Recordad también que los tonos naranjas, rojitos, aunque se han usado mucho en verano, también son colores muy otoñales. Realmente yo creo que no hay una regla escrita sobre los tonos para otoño, verano, invierno. O sea, esto ya es a cuestión de gustos, preferencias, tonos de piel, color de ojos. Y bueno, chicas, el segundo tono de transición o el tono en el que normalmente lo ponemos en la cuenca, que va a ser más oscuro, va a ser el siguiente de la parte de abajo. Tened en cuenta que tengo la paleta pues al revés, ¿de acuerdo? Así que sería tono más claro en todo lo que sería un arco. El tono más oscuro, el Switch and Soul. Ella nombrará diferente su inglés porque mi inglés es patético, lo reconozco. Y lo posiciono más en la zona de la cuenca, justo donde está el huesito, como ya os he dicho, y en la zona interna y externa del ojo, ¿de acuerdo? Y bueno, chicas, así es como iría quedando. La verdad es que son colores súper, súper pigmentados. Esta paleta, al igual que su hermana mayor, la Sob X, la primera que salió, que ya sabéis que son, pues es mi paleta favorita hasta el momento, son paletas súper, súper pigmentadas, hasta queriéndote hacer algo ligero, no sale tan ligero, pero bueno, esto se arregla muy fácilmente, cogemos una brocha, en este caso, yo voy a coger una brocha bastante grandita, voy a difuminar todo y a integrar todo, y así quitamos el exceso. Bueno, ya hemos quitado un poquito y vamos a continuar con el siguiente color que ha elegido inviano. Estoy pronunciando como está escrito para que más o menos lo puedas entender. Aquí lo pones Sweet and Sour. Después de ese, acá en el párpado móvil puse el Cooking Dough, que es el más clarito, peisito. Y acá, en la V externa, en esta área aquí, puse el que se llama Brownie. Acá, puse Brownie, el este. Vale. Indiana nos cuenta que ella ha puesto el color más clarito, que evidentemente es el color más clarito para su tono de piel, pero no para mi tono de piel. Entonces, ella ha puesto el Cooking Dough, ¿vale? Y luego lo ha intensificado en su zona externa del ojo con el Brownie, o Brownie, como lo querráis llamar. Yo Brownie, que sabe más rico a chocolate. Bueno, el caso es que a mí, aunque me gusta el look que estoy viendo que ya se ha hecho, me parece un poco intenso para el día. Y sobre todo, porque yo, mi piel es muy, muy blanca. si yo me pongo el color Brownie ahora por el día, eso ya para mí sería un ahumado. Pero como ella los ha elegido, voy a intentar hacerlo de una forma un poquito diferente. Bueno, de hecho, las técnicas ya os he dicho que son diferentes. Así que voy a seguir con los mismos colores que ella, pero aplicados de diferente manera, ¿de acuerdo? Así que lo que sería el centro del párpado móvil voy a aplicar el cookie dog o dog. Cierto es, ella está utilizando para el día todas las sombras mate. Que tampoco pasa nada porque pongamos un poquito de brillo, pero bueno, está bien que pongamos sombras mate y ya por la noche le daremos el pop de blanco. A ver, no sé si veis lo que está sucediendo al poner este color en mi párpado. Que ya veréis como resulta en su vídeo que lo que ha hecho en mi caso ha sido pues oscurecerme absolutamente todo el párpado móvil. A eso me refería. Yo prefería ponerlo para que lo vierais antes que no ponerlo y parecer que estoy saltándome las normas que nos hemos puesto las dos. ¿De acuerdo? Pero bueno, que no me preocupa. Vamos a poner este tono aquí en el medio. El hallow, por supuesto, ha desaparecido. en el de noche o a la noche lo pondremos. No pasa nada. Y vamos a ponerlo en el otro ojito. y ahora sí. Esto yo ya no lo veo de día, pero bueno. Pero veis, hay diferencias entre pieles blancas y pieles oscuras. Si es cierto que este se lo puede hacer una piel oscura y el de ella me lo podré hacer yo igualmente, lo que ocurre y sucederá esto. Lo que ocurre es que nosotras la de pieles blancas lo utilizaremos para por la noche y ellas, pues estos para el día. Bueno, continuó. Ella decía que ponía el brownie en la zona externa como V. Yo no lo voy a utilizar así. Voy a coger una pequeñita cantidad y lo voy a poner a forma de ella line muy pegadito a las pestañas. Posiciono en la zona externa del ojo del párpado móvil inferior también un poquito del mismo del brownie. Solo para marcar un poquito las pestañas muy a ras de las pestañas inferiores. Yo ya llevo máscara de pestañas, ¿vale, chicas? Así que no me voy a poner más máscara de pestañas. En el maquillaje de noche sí que van a haber pestañas postizas. pero yo ya tengo mi máscara de pestañas aplicada. A ver la amiga indiana que nos dice ahora que hagamos. Acá en el párpado inferior estuve poniendo el brownie para conectarlo con la u externa y dentro estuve poniendo el running leg. Acá. Y iluminé el arco de las cejas y el lagrimal un poquitico nada más con everyday. Y creo que este es un look perfecto para el día. Déjame saber qué tú crees. Y creo que así fue la mejor forma que tuve para mandarte la foto. De todas maneras me mandé la foto pero más o menos para explicarte cómo fue que lo apliqué. Fue el primer tono de transición. Bueno chicas y por último ella aplicó el everyday o everyday como lo diga ella a ver vive en Estados Unidos y entender que mi inglés y su inglés nunca va a ser igual. Así que nada voy a coger un poquito de este tono de aquí que es como un tono rose gold sacudo un poquito y muy poquita cantidad lo voy a posicionar justo debajo de la ceja y en el lagrimal. Guau como pigmenta esto. Cuidado chicas porque os digo y os repito chicas y chicos vale parece que no pero pigmentan muy mucho o sea yo este maquillaje en pieles blancas lo veo más para la noche todo se ha dicho así que creo que mi maquillaje va a ser más los dos de noche que los dos que uno de día y uno de noche pero bueno para las pieles morenas negras y mulatas les va a venir genial tanto el de ellas como el mío y así quedaría el look de día con esta linda paletita utilizando estos tonos de aquí este 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 y vale y este de aquí ¿de acuerdo? bueno hago un acercamiento y look de día deditos arriba se está calentando la cámara se está calentando vale vamos a apagar la cámara porque este recalentamiento se ha calentado nada más de verme ay my goodness este venga que tengo sujetador que parece que no llevo nada pero si llevo y bueno chicos vamos a por el segundo tutorial de Indiana para mí porque claro ya os he dicho que ella ha elegido los colores y este va a ser para la noche así que este que hemos hecho para el día se va a convertir en nuestro pre-look para la noche así que vamos a oír qué colores utiliza ahora y bueno este es el look de noche espero que te guste no quiera que sea precisamente igual porque las técnicas todas son aquellas propias solamente te lo oí como porque yo lo apliqué para que te ayude en algo pues o sea lo puedes implementar te voy a decir ahora encima del mismo que habíamos aplicado porque acuérdense que vamos a hacer el look del día y rápidamente vamos a decirles que encima de ese mismo look se pueden hacer porque yo no me quité el look anterior no me lo quité todo lo que ves lo quité encima del look de por el día entonces acá arriba es obvio cuando estuve aplicando tú sabes que ese me encantó el 21 porque estuve aplicando aquí como primer todo la transición y debajo estuve aplicando el mullet wine lo estuve aplicando de lo bonito que se ve un poquitico más oscuro en la V externa estuve aplicando el que se llama enchanted acá en la V está la marca y la profundidad de la cuenca acá el doradito ya sabes que es el eazón y acá detrás del doradito es el que está encima que se llama romance este de aquí espero que lo puedas ver bien del antico del amarillito estuve aplicando el que se llama dreams es como un poquitico más veisito y después en el lagrimal le estuve aplicando el mismo que aplicamos anteriormente para iluminar el que se llama everyday y debajo estuve aplicando igual el rosadito bonito que trae la paleta delante estuve haciendo la misma mímica y arriba la estuve aplicando debajo mijita me cogiste toda la paleta indiana me encanta a ver si se puede si puede lograr ver espero que se pueda ver ahí bien estuve aquí abajo aplicando el rosadito el rosadito con brillito junto con el amarillo coge un poquito de los dos para aplicarlo debajo del lagrimal hasta más o menos la mitad bueno bueno chicas y chicos ya habéis escuchado a indiana no os pongo la imagen porque es un vídeo vale delante porque tampoco me parece ir a conocerla de acuerdo y bueno ella ha elegido para por la noche para intensificar todo este look que realmente es neutro tiene bastante color neutro pues el color 21 el color muller wine el color romance el last time el dreams este de aquí y el everyday creo que no he utilizado ninguno más bueno como que no he utilizado ninguno más he utilizado más el resto de el de día o sea creo que he utilizado toda la paleta menos el negro el verde y poco más indiana me encanta o sea si queremos una review de la paleta vamos esto es lo mejor de lo mejor venga continuamos con nuestro maquillaje de noche así que acercamos la cámara vamos venid venid conmigo bueno chicos vamos a comenzar con el 21 que es ese cereza rosa fucsia preciosísimo que para mi es el más característico evidentemente de toda la paleta es como el pop de color de esta paleta voy a coger un espejo porque aunque tengo este aquí abajito no veo nada tengo hasta ganas mirar hello ahí estáis vosotras uy que espejo más tucio por dios pues si que estás chiquito pues bueno esto es con luz incorporada hay lo que me invento yo no quiero inventar chicas esto es un aro de chicos esto es un aro de hacer selfies con el móvil pero oye yo me la arreglo en cualquier cosa ya ves bueno lo vamos a aplicar en la zona interna del ojo ya dijimos que yo lo que pretendía hacer desde el principio era un haló ay me encanta mirad wow guapa dios como pimenta y no he mojado el pincel en nada wow wow ay y y ahora con una brocha limpia vamos a difuminar un poquito toda esta zona para que no se vea tanto el corte más bien para la zona externa del ojo no linterna de acuerdo y así conseguimos también levantar párpados bueno ella oscurecía aún más con el muller wine pero y con el romance pero estos los voy a poner como pop de color en otra zona vamos al halo y voy a coger un poquito de mi corrector de ojeras y vamos a aplicarlo en la zona central del párpado móvil para que se adhiera mucho mejor el pigmento perdona es que ponga esto justo enfrente pero necesito centrar la mirada en el centro del espejo de acuerdo me alejo me pongo así de lado para que podáis ver pero estoy poniéndolo justo en el centro para que mi ojo mire recto de acuerdo y buscar el centro del ojo y una brochita plana sintética vamos a coger el tono dreams el doradito este doradito de aquí muy clarito quizá lo voy a mezclar con el every day vamos a hacer una mezcla creo que estos tonos son mejor con el dedito no me vaya a pasar una mala jugada a la uña y me la vaya a meter dentro del ojo ok ahora sí mejor con el dedito con el calor del dedo y la grasita que tiene el dedito cuidado grasita que tiene el dedito pero que los deditos estén limpios qué pasada este dorado ahora vamos a coger la brocha con la que habíamos posicionado el color cereza el 21 y vamos a volver a aplicar en la zona interna y externa para difuminar este dorado esos cortes y voy a coger el sweet and sour el que habíamos cogido por la mañana mezclado con el running lattice los dos naranjitas y voy a coger el sweet and sour el que habíamos cogido por la mañana mezclado con el running lattice los dos naranjitas y la zona de transición de la parte superior vamos a hacerla así para ese corte de rosa no sea tan tan fucsia me está encantando chicas a vosotros no deditos arriba si os está gustando muchos deditos arriba dios adoro esta paleta oh my god y este mismo color naranjitas voy a cogerlo y posicionarlo en mi párpado inferior móvil y vamos a por el tono muller wine el que está justo debajo del 21 del rosa fucsia con un color como más vino de hecho wine sé qué significa vino no soy alcohólica es un maquillaje hiper intenso no sé chicas lo vais a decir en su maquillaje de noche 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 o eventos que yo me lo haría hasta para mi boda que pensáis ya veréis ahora lo que hago bueno ella había puesto también el tono romance que creo que es el único que me queda por poner de todos los que ha dicho pues vamos a coger el tono romance con una brochita pequeñita finita por cierto que vamos a estrenar el fix and room fix center de mac el que me compré en el aeropuerto aclaro es que no he subido el hall aún y huele a coco huele de rico y la caja es preciosa porque sorry sorry no de sorry así como bueno lo que tiene vale rocí bueno vamos a pulverizar un poquito del fix de más que por cierto yo no sé si esto es normal pero sale una como unos es pitajos un poco random para el precio que tiene pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a hacer cutín vamos a hacer que funcione la cosa y lo voy a poner justo en la zona del centro del ojo en la zona de abajo para el párpado móvil inferior si pero no no deciros también que esta paleta no suelta casi nada de fallout o caída en inglés fallout que veis internacional indiana que existe hablar un poco de inglés y entiendo lo único es que bueno y con la brochita plana que había cogido anteriormente voy a coger de nuevo el tono drinks el tono ocre o creen o doradito por otro dorado dorado y si lo voy a poner 6 plaza y a junta pala de hecho ya no veo ni en el espejo porque lo echado todo en el espejo me encanta este dorado es que es un dorado pero un dorado como sutil osea no un dorado fantasía un dorado osea no como un dorado de sutería de fantasía sino un dorado dorado de oro osea de oh soy heroita este dorado también lo voy a aplicar un piquito aquí abajo ahora si me gusta y creo que con esto y un bizcocho esta mañana a las 8 no voy a coger un poquito del everyday y lo voy a posicionar un poquito más en la zona de debajo de la ceja y nos pasaríamos a aplicarnos la máscara la máscara de pestañas yo ya la tengo aplicado las pestañas postizas perdón me pongo las pestañas postizas y vuelvo con vosotros madre una y en line no yo creo que no porque es que este maquillaje ya es es espectacular en sí mismo eso si los labios van de otro color evidentemente bueno mis chicos ya me he puesto las pestañas postizas como veis queda un look de otoño, invierno, verano, primavera es que da igual precioso pero mira que mona que he dado he quedado monísima bueno sobre todo esto monísima y de la selva bueno el caso este es el maquillaje el color de labios que he utilizado también es de Maybelline el color de labios que también he utilizado es también de Maybelline el Super Style Matte Matte ¡Ah! ¡Safari! y bueno chicos el labial que he utilizado es de Maybelline de su línea Super Style Matte en el número 50 el Voyager o como se llame y resulta que no estaba grabando mira y bueno chicos y chicas este look hay que aprovecharlo al máximo tenemos que salir más sí o sí por supuesto por la noche porque si salimos por el día con esto nos van a mirar un poquito extraño pero bueno yo ya veis que me he puesto pues un pañuelo porque básicamente me lavé el cabello y no tenía ninguna gana de estármelo secando la verdad aunque mi pelo es muy bueno y muy agradecido pero no así que me he puesto esto que me he puesto yo como muy glamurosa muy no sé sabática mmm entonces nada chicos quiero deciros que muchísimas gracias a los que venís nuevos desde el canal de Indiana que nada bienvenidos si os quedáis sois un diamantito más en este canal y a todos los que me seguís o veis por primera vez este vídeo espero que os haya gustado deditos arriba compartir y suscribiros si queréis y si no queréis pues no pasa nada aquí nadie se enfada con nadie por supuesto así que nada espero que os haya gustado un besito enorme y os espero en el próximo tutorial review reseña haul guau jajaja